¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Laterale ahí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Laterale allá! ¡Vamos! esta naranja atrás esta naranja atrás vamos a marchar vamos ayuda adelante vamos 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 naranja atrás naranja atrás naranja atrás el otro más un punto decisión tranquilo dale 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 ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Bien! Ahí está, ahí está. Eso es... ¡Bamba! ¡Calpe! ¡Esa es, bamba! ¡Chalpe! ¡Ahí está! ¡Bien! Ahí está, esa es, bong! Ahí está, bong! ¡Esa es, bong! ¡Una más! ¡B�! ¡Ahí está! ¡Bonísima! ¿Listo? Acá, vamos, ahí está Ven, vamos, ahí está Ahí está, por ti, con ella Ven, lateral Vamos, ahí está Buena, vamos marcha Sigue, acá, ven, ahí está Vamos, ahora vamos atrás Estamos terminando ahí Eso es, y... Listo Go Pro